Nosotros lanzamos la semana pasada el plan Alerta Río Negro. Esto implica, lo dijo hoy el gobernador, mil cámaras en toda la provincia. Para esto vamos a necesitar un ambicioso plan de conectividad, que hoy no lo tenemos, la provincia de Río Negro no lo tiene como tal. Esto debe incluir una fibra óptica, un anillo de fibra óptica que cubra toda la provincia. Estamos trabajando en ese plan para unar el esfuerzo de Nación, que está haciendo todo el tendido por la línea sur, con un esfuerzo que vamos a encarar este próximo año, de hacernos cargo desde la provincia de la fibra óptica desde Chipolete a Viedma, por lo que sería Ruta 22, Ruta 250. Mientras tanto, nosotros vamos a instalar ya todo un sistema de videovigilancia, lo que serían los distintos alertas municipales, en cada una de las regiones, comenzando justamente por razones de facilidad que nos da la geografía, haciéndolo en el Alto Valle. Porque acá, como tenemos una geografía plana, tenemos posibilidades de conexiones Wi-Fi, hay todo un tema tecnológico bastante complejo. Pero bueno, por lo pronto, en el Alto Valle, antes de fin de año, vamos a tener instaladas las primeras cámaras. Esto se hace en conjunto con los municipios, en este caso el de Chipolete, donde nosotros incorporamos el sistema que ya está, incorporamos el 911, e incluimos todo un nuevo sistema de participación vecinal, donde el vecino puede participar a través de su smartphone, a través de su celular, a través de mensajes de texto, en todo un sistema de participación ciudadana, donde ya no es sólo lo que es la videovigilancia, que va a ser importante, porque estamos hablando de la instalación en un principio de 100 cámaras en la ciudad de Chipolete, y no nos olvidemos que en este momento hay apenas una decena, ¿no es cierto? Entonces, nuestra idea es el control, no sólo, digamos, de sectores críticos y problemáticos, sino de entradas y salidas, que en esta es una de las situaciones en la que está Chipolete. Entonces, vamos a coordinar con el municipio el funcionamiento para un monitoreo de todo esto a las 24 horas, y para ir implementando todo este sistema, para lo cual, inclusive, seguramente vamos a tener que implementar un sistema de fibra óptica como anillado de la ciudad, y en esto ya estamos trabajando con los equipos municipales, porque este trabajo es provincia, policía y municipio. Gracias.